Bueno, yo soy mucho de pedirle consejos a la gente todo el tiempo de lo que tengo que hacer Y esta vez la verdad que nadie supo decirme nada, nadie sabe decirme nada y está bien, obviamente Así que escribí algo, quería compartirlo Hermano, querido, no sé si pudiste ver algo, pero has dejado un montón de gente que te quiere y te respeta mucho Te admiro por eso, entre otras cosas Qué duro golpe, pero no voy a ser egoísta y voy a dejarte ir Podés visitarme cuando quieras Tu familia te ama incondicionalmente Tus amigos, qué decir hermano, te llevamos en la piel Y hay muchos chicos preguntando por Lorenzo, hermano Hay mucha gente preguntando a dónde fuiste Y no voy a negarte, a veces yo también lo hago No todos dejan esa pisada hermano Y estoy muy orgulloso de vos por eso Y eso no fue por la música o por la serie Fue porque eras una buena persona Me hubiese fascinado que esa canción se haya subido Y charlar, y escucharla, y ver que veas lo que la gente opina Me atrevo a contar, con tu permiso, tu mensaje sobre la canción Va hermano, esto va a ser un parteaguas en nuestra carrera musical Yo no sé, Seba, qué será Si será un parteaguas o no Pero sé que tenemos que subirlo No se pudo ese 3 de julio, anda a saber por qué Pero vamos de nuevo, como siempre Te late Hermano, pasaron dos días Y se sintieron como años Acá estamos, haciendo lo posible para seguir Pero queremos escuchar tu voz Otra vez Tu familia, tus amigos, tus fans Y sé que vos más que nadie le ibas con toda esta rola De hecho, los dos sabemos que esta jugada fue toda tuya Hermano, ahí vamos Con nuestro querido Cinelex Y si por alguna razón Estás mirando desde algún lado Estas palabras Sé que estarás sonriendo y muy entusiasmado Seba Te amo Que lo disfrutes mucho